Hola, Centro de Estudios Carbonell ha diseñado un producto especialmente para ti, que radicas en el interior de la República Mexicana. Por primera vez, nuestra maestría en juicios orales se impartirá un fin de semana al mes, sábado en un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además de estudiar con los mejores y desenvolverte en un ambiente profesional, la excelente ubicación del Centro de Estudios Carbonell te permitirá disfrutar de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, el Centro Histórico, la Zona Rosa, entre otros lugares. Esta es una oportunidad única para que desarrolles tus habilidades profesionales y disfrutes a la vez de un fin de semana, sin descuidar tus compromisos laborales. Iniciemos el 18 y 19 de enero. Aprovecha nuestra promoción del Buen Fin en el pago por concepto de inscripción. Estudia con los mejores.